El hombre más escuchado y visto del país, el comentarista que no deja indiferente a niños, mujeres y hombres, el comunicador que los futbolistas temen, pero siguen, Eduardo Bombalet presenta un nuevo capítulo de... Un muy buen partido, según yo, el del día de ayer. Muy buenas tardes, Marcos, Gilberto, Soto Mayor, Soto, Colón. ¿Cómo estás? ¿Colón, de Colón o de Colón? De Colón. De Colón. De Colón. ¿Cómo estás tú? ¿Quién te dijo que te sacaran la chaqueta? Mira, estoy muerto de calor. Muerto de calor. No, 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 no. Hay que trabajar en forma cómoda. Hay que trabajar en forma cómoda. No, 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 no. Esta cuestión hay que mantener imagen. Mira. Extraordinario. Aquí estás en tierra. No, se puede. A ver. Te estoy de plomo. Mira. Extraordinaria imagen. Ven, ven, ven. En el tono. Ven, ponte el partón. No puedo porque tengo que bajármela. Tenés que bajarte la cuestión. Pues sí. Pero, pero, ¿cómo es esta cuestión? Pero arréglate. Pues ese es uno de los problemas que tenés tú. Pero si están desastrados. Mira, la peinaste. ¿Te peinaste? Sácame una duda. Esto de... No, 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 no. ¿Te peinaste o no te peinaste? ¿Me peino? ¿Todos las mañanas? No, pero no. Estáis peinado. Sí, por supuesto. ¿Te lavaste el Pokémon? Oh, salud. Todos los días. Ya. Ahora, acá los cabrón no se lavan el Pokémon. Se lavan. Se nota el tiro. Si yo a las media hora del programa estoy ahogado. ¿Y sabés cuál es el... Barandazo. Barandazo. ¿Sabés el que te pega mal el guaribolazo? O lo mármol. ¿Sí? O lo mármol se compró unos calzoncillos blancos y está el amarillito. Ya, cuéntame, fuiste al estadio y viste todo el estadio de Santa Laura de rojo. Y viste la pilis saltando ahí, la más linda de todas. Y todos te deben haber saludado. Hola, Marquita. Hola, Marquita. Porque la gente de la Unión es así. Y deben haber estado tremendamente tristes y echándole cargato al asistente, al asistente, a lo que sí se llama, del ámbito, al asistente del ámbito después del gol, que fue un gol justo. Pero el Cotosierra tenía toda la razón de enojarse, porque como le habían afanado, le habían pegado el manotazo con dos penales contra... Colo-Colo. Colo-Colo. Entonces tenía toda la razón del Cotosierra, que está flaquito, de ir enojado, enojado al camarín. Oye, la banca del Cotosierra es bastante Halloween, ¿eh? Es bastante Halloween y además están todos pedidos. O sea, en la banca del Cotos, atrás de los asientos hay tres ataúdes. Oye, unos viejos huevos, se pasaron huevos, tienen 80 años. O sea, yo cuando tenga 70, que falta poco, pégame con un palo, bate en la cabeza. Ya lo compré ya. Más que ese. Ahora repito las cosas, imagínate antes. ¿Cuántas veces le he dicho borracho a los gallos del máster? O sea, ya tiene una cuestión demasiado repetitiva que es fome. ¿Cuántas veces he dicho ya que habrá el pot de pedro a la pata? ¿Ya? Entonces, Marquito, cuéntame tu felicidad máxima, jugando contra un buen equipo, buena planificación de pelicero. Buena planificación de pelicero. Donde me solucionó el famoso... Ya, vos cabríate. ¿Ustedes sabés tú por qué me viene el atón? Me nervio. Yo te lo pongo, Eduardo, vamos al primer corte. Yo si yo no quiero. Y aclárate la garganta, bebe agüita y vamos a... porque tenemos que ir. Así que de ahí volvemos con análisis del partido y todo lo que pasó ayer en el Estadio Santa Laura. Decía acá y en la radio y en otras partes que Cotosierra, que el equipo, que aquí y allá. Y eso me parece una cuestión válida de un punto de vista del hincha. Ahora, como no ha habido un seguimiento, un análisis más riguroso, pa, 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 se han dado cuenta de que esta Unión Española era mucho más de lo que existió. Y esos mismos hinchas también criticaban al Cotosierra cuando estuvo a punto de que era eliminado en lo adoptado. Pero hay que entender al hincha. Exactamente. O sea, lo que va a hacer como tú estás en otra, tú lo entendiste. Absolutamente. Buena. Y mira, Eduardo, hay un detalle que la gente de Unión pasa inadvertido. Lo que pasa es que cuando el equipo gana, o pasa, va clasificando, todo lo malo queda atrás, evidentemente. Pero frente a la Universidad de Chile, la Unión se fue al descanso perdiendo por 1 a 0. Frente a Colo-Colo en Santa Laura, se fue al descanso perdiendo por 1 a 0. Sí, entonces ya lo dijeron en el 7 de mes ayer. ¿No te puedo creer? Porque lo dijeron en el 7 de mes. Y ayer, frente... Y nada más que estaba acá con Villarte, no estaba Mauriciano. Entonces, evidentemente... Yo con Mauriciano me quedo dormido. Evidentemente, la Unión tiene que hacer mejor las cosas a lo largo de 90 minutos. Eso es lo que yo le he dicho a la gente de Unión Española durante la fase regular y en los play-offs. O play-offs. 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 Entonces, eso está bien. Y ahora, con respecto a lo que pasó ayer con Guachipato, yo voy a disentir un poco de ti, Eduardo, en el sentido del planteamiento de Pellicer. Yo creo que el gol... Yo es la primera vez que veo a un equipo que el gol le hace mal. El gol le hizo mal a Guachipato. Porque Guachipato estaba planteando el partido de una manera perfecta hasta el gol. Los volantes picaban sin balón, achicaban... O sea, no tenían que hacer el gol. Espérate. Cuando marca el gol... No se había aburrido, no, no. O sea, no tenían que hacer el gol. Déjame terminar la idea, vos. Déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Es igual que Pelletini cuando dijo que los equipos que juegan con 10 juegan mejor. Una vez que jugó en la Universidad de Chile, al otro equipo le expulsaron un jugador. Entonces, el otro equipo ganó con 10 jugadores. Dijo que los equipos que juegan con 10 juegan mejor. Bueno, hay otros que sostienen que el 2-0 es el resultado más peligroso del fútbol. Sí, pero yo estoy hablando de una persona inteligente como tú. Entonces, el gol a Guachipato, en lugar de haber mantenido Pellicer el esquema que estaba trabajando, el equipo lo tiró hacia atrás. Pero de manera ostensible. Porque una cosa es saber defenderse. Saber defenderse como lo estaba haciendo Guachipato y otra es meterse atrás. Que es otro concepto absolutamente distinto. Y Guachipato agarró sus dos líneas de volante, que eran dos líneas de cuatro súper marcaditas, ¡pum! Y la puso casi a la entrada del área. O sea, es lo que pasa, Marco, que el técnico llega hasta ahí. Es importante, tremendamente importante en el equipo de fútbol. Hay otras cosas que se les escapa a los técnicos. O sea, eso que Pellicer tiró al equipo para atrás, eso no. Unión tiró al equipo para atrás o los jugadores de Guachipato se fueron inconscientemente para atrás. ¿Qué pasa si el entrenador que está parado... Y eso no se da cuenta cuando juega el fútbol. Eduardo, tú... Como tú te das cuenta... Cosas que yo no me doy cuenta cuando se va a la universidad. Pero tú fuiste entrenador, Eduardo. Si tú estás al borde del campo de juego... Con tu... Con tu... Con tu... El ejercicio de haber tenido esa experiencia. Si tú estás con tu lateral... Pero es que mi equipo nunca hizo una pared. Oye, no... Pero era decirle al lateral... Pero ¿cómo no vamos a dar un pase bueno? Saca. A los centrales, sácalo. ¿Cómo se te han ido cinco penales? Cinco penales seguido. ¿Se te fueron? Sí. No, ahí están jugando para atrás. No, pero está... ¿Cómo le...? Cinco penales, le rompían el pecho al arquero. O la tiraban para arriba. ¿Cómo está? Ni los galácticos hacen eso. ¿Cómo está? Pero es verdad, po. Mira, te voy a contar una vez. Pancho Ibañe de Barnechea. Le rompió un ojo al arquero. Y no la metió dentro. Pero sí. El único gol de penal que se hizo fue a San Felipe. Que Temuco le ganó a San Felipe. En San Felipe. Lo hizo Carvallo. Un niñito que juega en Concepción. Que tenía 16 años. 16 años. Y la pelota entró dando bote. Y estoy seguro que el arquero la dejó pasar porque le dimos pena. Te prometo. Te prometo. Mira, mira, mira. Estoy seguro. O de San Felipe no peleaba ni el título ni peleaba. O sea, estoy seguro. Seguro que la dejó pasar al arquero. Le pegó a la champa, güa. Y esa pelota entró. ¿Tú estáis medido alguna vez con la champa? No. Ya. Le pegó a la champa, güa. La pelota entró. ¿Por qué te reíste tanto grado? ¿Por qué te reíste tanto grado? ¿Por qué te reíste tanto grado? La pelota la champa. Ya. Y la... En el sexo duro. O sea, ¿cómo se tenéis cinco penales seguidos? Nos cobraron 45, sí. En contra. En contra. Sí. Y los penales nos cobraban a favor cuando íbamos perdiendo. Cierre cero. Ajá. Y el árbitro, el asistente, allá está la cancha, allá está la cancha, ¿cierto? Y corría así mirándome. Y le decía, mira el partido, huevonado, huevón, después te firma un autógrafo. Gil feo. Y no miraba el partido, se dedicaba a mirarme. Y como son para el norte, son del norte. Y para el sur, son del sur. Y ellos no tienen ninguna posibilidad de verte. Y pensar que yo estoy en las manos de este personaje, huevón. Pero con la cuestión acá. Y arriba está Chandía, está el club del Poké, Mario Sánchez. ¿Está Juan de Poké? Sí, con su amigo, René Rosa. Ya. Ya. Estaban ahí. Estaban, estaban, estaban sentados. Y ahí. La hipocresía misma. Ay, otra vez lo estamos jodiendo. Uy, mira lo que está maljero. Íchalo, 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 íchalo. Llamaban al, 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 al. No existía cuarto árbitro. Llamaban un chantita. Es que es como el turno, el vedú. Ese, ese, un chantita que lo mojan por una copa de vino. Por un pipeño. ¿Ya? Ni siquiera por una copa de vino. O sea, por un pipeño. ¿Ya? Y, ya me. Dile. ¿Por qué se llaman todos, Juan? Aquí se llaman todos. Dile a Juan. Juan, que lo eche. Oye, Juan. Échalo. Juan es, es tonto. Porque los asistentes son tontos. Porque para ser árbitro, hay que ser tonto. Lasoquista. No puede ir, no puede ir a ser tonto. Entonces, imagínate un asistente del norte o del sur. Y venía Juan y mi chava. Y yo no había hecho nada. Entonces, yo me tenía que ir a la tribuna. Y en la tribuna venía todo este clan. ¿Ya? Todo este, todo este club. Además, con periodistas, que tú sabés tener, la sexta. Con dirigentes, con toda la cuestión. La carretera con pie. El gallo del poder fáctico que manejan en este país, que los conozco así. Y todo eso, tenían contratado gente en cada uno de los estadios para que me pegaran. Y ahí me sacaban la cresta, pudo. Y yo tenía que mantener así. Y después llegar al hotel y ponerme hielo, pudo. Porque si llegaba a tirar una mano, aparecían en todos lados. Que andaban presos. Aparecían en todos lados. Mira Marco. Los entrenadores tienen derecho, cuando llegan a un equipo de fútbol, a decirle a algunos jugadores, yo a usted no los necesito. Obvio. Yo ni siquiera, o sea, hay entrenadores que ni siquiera hablan con los jugadores. Yo hablé con los jugadores, yo a usted no los necesito. ¿Sabes tú que el Zoom Deportivo, el Zoom Deportivo, envió a una mujer, y la mujer se iba a meter a la casa, una niñita, que no tiene ninguna culpa, la niñita, se iba a meter a la casa de estos futbolistas que yo no los necesitaba, y que ellos no tenían ninguna culpa, no eran malas personas, no eran nada. O sea, sencillamente yo no las necesitaba futbolísticamente. Imagínate lo malo que tienen carcío. Uno de ellos era cojo. Era cojo, güey. Le habían sacado el lustín, compadre, güey. Este... Yo era arquero. Era arquero. Le caché en un salto. O sea, yo era arquero. Pero al final le dije, tú tienes problemas. Le dije, ¿tienes problemas? No tengo ningún problema. Pero párate bien. ¿Cómo no voy a tener problemas? No tengo, güey. Entonces, además, por fío. Bueno, esta niñita iba y lo ponían en el sumo deportivo. Como víctima. Y yo como... Fue una masacre, güey. Fue una masacre. Y arriba estaba... Mario Sánchez. Jugando con... No. Y con chores. Con chores, pues. Para perniles. Él usa... Él siempre andaba con chores cortos. Con chores. Entonces... Y para que se le vieran así las piernas. ¿Ya? Y con musculosa. No te puedo creer. Pero qué me parece. Buena pinta. Buena pinta. Como tenía cara de gallo distinguido. Se veía el descuevo, güey. ¿Ah? Entonces... Ahí está. Caguémoslo otra vez. Así a René Rosa. Y otra vez. ¡Ya! Expulsado. ¡Juan! Entonces... ¡Dispierta, Juan! No puedo. ¿Por qué, Juan? Porque estoy despierto. O sea... Era... Era una... ¡Échalo! Entonces ellos tienen un problema con él. ¿Lo he hecho? ¡Échalo, güey! ¡Lo he hecho! Es como Carlos Minami. Sí, la CH. Es de los chilenos. Y el Correa. El Guatón Correa. El Chile es Chile. Sí. Club del Poker también. Sí, pues. Si le gusta jugar Poker. Sí, sí, sí. Sí, pues. No me da un Correa. ¡Ya! Y... Ya ahí venían y me pegaban, po. A raíz de qué te estoy contando esta cuestión yo. Ah, del ataúd. No, no, no. De los penales. De los penales perdidos. De... De Unión. De Guachipato. De ahí empezamos a derivar a... Yo sé bien cuando debo yo... Ah, de los técnicos que no pueden tirar el equipo para adelante. Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo pueden tirar? Porque... Porque se van inconscientemente algunos equipos para atrás. Otros los tiran para atrás como el pelado Costa. ¿Ya? Porque el pelado, tú sabes que tira para atrás. ¿O como Bielsa? Ah, Bielsa ataca. No, Bielsa... No, Bielsa... No, pero... Bielsa tiró dos veces para atrás el equipo. Una... Contra... Chile-España. Contra España, sí. Y que Casillas dijo... Eh... No, no, no me explico. Cómo Chile no sigue atacando, siguen 2-1. Sigue perdiendo. Y se fueron todos para atrás. Bielsa... Esto será tocho, pero sabes que como técnico... Eduardo, hay dos partidos tremendamente importantes en que Bielsa le prohibió a los jugadores pasar la mitad de la cancha. Esto no lo dije yo, lo dijeron los rivales. Lo dijo Iker Casillas cuando estuvo en Chile. Entonces... Y lo acabo de decir no. Lo que te quiero decir es que no es menor. En un mundial, decirle a un equipo que está perdiendo no crucir la mitad de la cancha. O sea, esto lo hace un técnico chileno y lo tenemos crucificado en la plaza de armas. Perdóname. O sea, la opción estaba. Lo dijo Casillas. Sí, y que ellos estaban extrañados que Bielsa se parara al borde de la cancha y en lugar de hacerle así, a los jugadores le hacía así. No crucen, no crucen. Y perdiendo Chile. Y con el otro partido jugándose en paralelo. Los suizos con los hondureños. ¿Se acuerdan de que iba ganando Suiza? Si estuvimos así de no clasificar. Entonces... En el último minuto tuvo Suiza el gol contra Honduras. Contra Honduras. Entonces, ojo, atención, cuidado con eso. Había sido buena esa no clasificar. Había sido buena. Aquí Bielsa. Apunta Chuleta lo hubiéramos sacado. ¿Ah? Bueno. 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 Eso fue un aviso económico. Un aviso económico. Entonces, cuando yo veo a Huachipato con Unión. Ya. Olvídate si el equipo se fue para atrás o no se fue para atrás. Cuando yo veo y que juegan bien al fútbol. Me produce una alegría tremenda. O sea, cuando yo veo a Colo-Colo. O sea, cuando yo veo a Colo-Colo quedo con depresión. Porque pobrecitos no saben tocarle la pelota. Eh, eh, eh. Pobrecitos, ¿no? Son pobrecitos. O sea, aprieto a los pobrecitos. Aprieto a la espejar y le pega para afuera. Pero ¿cómo te llega a la mitad? Te llega acá. Te llega acá la pelota. Te llega acá. Y le pega para afuera. Tenía 80 metros para pegarle adentro. O sea, pobrecitos. Son pobrecitos. Y tú ves que Villalobos juega bien. El mismo lateral izquierdo, Grobeto, que lo sacaron, juega bien. Cuando entró... ¿Cuál es el nombre? No me gusta decirle. Chucky. A Daniel González. Daniel González juega bien. Cuando entró te encuentras que Cortés juega bien. Que si hubiera aceptado bien, ah, un par de tiros había cambiado el cuento. Cambió la historia. Guachipato intenta jugar bien, pa, pa, de primera también, ya. La Católica. Unión juega muy bien al fútbol. Tiene buenos jugadores de fútbol. Además, entonces te produce una alegría tremenda. Y nosotros tenemos que pedir disculpas. Porque tú eres un alequín y un bufón. ¿De quién? ¿O de qué? ¿De la vida? Del periodismo. ¿Por qué? Porque dijiste la final del campeonato del mundo por Guachipato y Unión. Y resulta que este partido de unión con Guachipato fue más interesante que todos los partidos que yo he visto en el fútbol durante todo el año. Con excepción a lo mejor de un partido de un partido de la U. Pero que no tengo recuerdo de un partido de la U. Qué rico el jugador. Qué rico el jugador. Bien al fútbol. Daños buenos para la pelota. Ahora, ese es un castigo que te da Dios. Ver a puro giles malo. Malo, feo, ordinario y una serie de cosas. Y por eso que yo voy a ir a ver a los galácticos cuándo juegan la final. El 15 juegan la final. Ya. Que no son malos. O sea, son malos. No son feos. No son ordinarios porque son curados. Son curados, sí. O sea, son borrachos. Son borrachos. 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 O sea, no puede ir. No puede ir. El último partido, ocho jugadores. Llegó. Llegaron ocho jugadores. No. Los demás estaban todos curados. Se juntarán con los del máximo. Entonces, vienen. Vienen dos equipos que juegan bien al fútbol, Marco. Y yo me entretúo. Y le digo, dos técnicos. Chileno. Con buena cara, bro. Y yo, mira qué buena onda, bro. Buena pinta, Pelicero. Buena pinta, El Coto, bro. Ya. Todos los que están ahí, o en su gran mayoría, buenos para la pelota, bro. Ya. Y llenos de pasión. Ambos equipos llenos de pasión. Dos buenos arqueros, bro. Ya. Mejor es entrarle a los de Huachipato, ¿sí? Sí, la única. Para todo Larra. Para Larra, exacto. Ya. Mejor es entrarle a los de Huachipato, a pesar que se entregó el gol. Los de Merlo no tienen ninguna culpa. Los de Merlo no tienen ninguna culpa. No hay culpa de lo que sucedió, ¿ya? Oye, que se entra bien en la izquierda de... Berardo, buen jugador. De Unión. Son todos buenos jugadores de Unión. Todos, pa, 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 pa. Pero ojo con Huachipato. Son apenas dos goles de diferencia. Por eso es que hizo un cambio, Pelicero o Pellicer. Según él, es Pellicer. Pellicer hizo un cambio como que puso un volante defensivo. ¿Te diste cuenta? Que no tomó riesgo porque sabe que Corté allá la va a meter adentro. Sabe que Daniel González va a ser una pepa. Sabe que Brian Rodríguez se llama. Sí. No te podés llamar Brian Rodríguez. O sea, lo tenés claro. O sea, o te llamás Brad Potts. O no, 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 no. No podés, no te podés llamar Johnny Herrera. O sea, te llamás Juan Herrera. ¿O no? Pero sí o no. Y es muy de los chilenos. La Wendell en Soto. Es verdad, pero tenemos una suerte de servilismo con esos nombres extranjeros. Como que suenan... No pegan nomás. No pegan. No. Gary Medel, claro. Gary Medel. Bueno, bueno, bueno. Pero Eduardo, cuando Huachipato vaya a jugar el partido y vaya a hacer lo que tú planteas con jugadores que juegan bien porque va a jugar desde el primer minuto, Daniel González, los espacios que van a dejar atrás, eso va a apostar a la Unión Española. Fíjate que la Unión, cuando fue a jugar al Estadio Monumental, después le ha ganado Colo Colo 3 a 1, la Unión, ¿qué hizo? No salió a buscar el partido. No tenía necesidad. Sino que tomó la pelota y empezó a hacerla circular en espera que Colo Colo saliera. Cuando Colo Colo en el segundo tiempo salió y sacaron a Caroc y sacaron a los volantes defensivos, la Unión... ¿Y qué tiene que ver Colo con Huachipato? No, te quiero decir... Si Colo Colo no sabe hacer una pared. Pero, Eduardo, lo que te quiero decir es lo siguiente, que Huachipato no va a poder protegerse como se protegió ayer, que estaba así. Pero si Villalobo juega bien al fútbol, el compadre, el corte juega bien al fútbol. Eduardo... ¿Quién juega bien al fútbol? Eduardo, cuando Huachipato estaba parado así, en el campo de juego... No, no, no entiende nada. Así, con dos líneas de cuatro. Y en esta posición, que le entregó todo el medio campo Unión Española, Villalobo, que era un excelente jugador, para mí era el mejor de Huachipato, y fue el mejor al término, estaba absolutamente solo y este estaba absorbido por la marca de los dos centrales, que era el Uruguayo Rodríguez. ¿Te das cuenta? No, estaba de vago. Estaba de vago, no absorbido. Y no pasaban, no pasaban, no pasaban. Entonces, esto no se va a ver en el Estadio Castro. Esto no se va a ver. Sácalo rojito, sácalo rojito, porque claro que no hay Huachipato. Sácalo rojito, para que la gente vea cómo jugó. Así. Esto fue después del gol, porque antes del gol, Huachipato estaba acá parado. Estaba aquí. A mí me gustó, Huachipato. A eso. Ahí estaba. Bueno, pero se fue, ya te dije, ya te expliqué, ya. Ahí estaba. Por fiado. Entonces, cuando Huachipato allá, en el Estadio Cap, lo que va a tener que hacer es adelantarse. Y eso... Ya, ya, y lo aprovechó en la unión. Evidentemente. Pero el 8 era en Colo-Colo. Porque... El 8 era Colo-Colo. Da lo mismo, da lo mismo, porque Unión tiene... El 8 era... El 8 era el colombiano, que vino a bailar cumbia. Da lo mismo, Eduardo. El 8 era... Era Mena. Cállate Mena. Ya. El 8, Ya, ese salva. Ya, la despeja, la despeja, la despeja, la despeja, la despeja. El 8 fue en salida que no había un pase bueno. ¿Cierto? En el medio, no sé quién estaba, porque no estaba en la fuente, no estaba Millán. Estaba Caroco, que no había un pase bueno. No sé quién estaba acá. Está este otro, está Muñoz, que no sabe jugar al fútbol. ¿Cachai? Va y anticipa bien, mete en el área bueno. Ya, pero estoy hablando, de buenos para la pelota. No, en Colo Colo no existen. Existen muy pocos. Si en eso estamos de acuerdo. Lo que yo te quiero decir es que independientemente el rival que tenga ve los delanteros que tiene Unión. Con espacio, Sebastián Jaime, el Pato Rubio, el mismo Emilio Grande. ¿Y por qué se va a regalar a Bocchi Pato? Porque no va a tener que salir a buscar el partido. No, pues si con Ché les complicó, los amargó y los volvió locos con Cortés, con Rodríguez de Vago. Con Cortés fallando. Villalobo jugando bien. Y con Villalobo jugando bien. Los amargó. ¿Por qué no los va a amargar ahora? Ahora, a ver, cómo te explico Marco. Unión es el mejor equipo de los pleñones. Ya, es el mejor equipo. Pero ojo con Guachipato. En estos instantes no está, no es pan molido, molido, molido. Yo cuando compro pan, pan de molde, dije, el chico de cuatro años me dice, papito, me puede dar pan molido porque le gusta. Nada que ver. Ese es un aviso también. Nada que ver. malo a la cuestión. Ya, ya viene, ya viene. Ahora va a usar. Son como los chistes del caco. Ayer yo vi el setemilio. Mira, vi a Claudio Palma que se siente mucho mejor que con el caco que con Mauriciano. Mauriciano hace libros y nadie lo escucha. ¿Ya? Como el que no. Y todos sabemos que está ahí por el camello. O sea, todos sabemos. Ya. Y me dice, empieza a hablar Mauriciano y me dice, ya. Pero ahora apareció un chantita. Ya. Un reportero de cancha. Ya. Y le responde con talla a palma. A palma. Y las tallas de él son tallas con un poquito menos vocabulario que las de las de cualquier persona. Mala. 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 Pero a Claudio se le ve feliz con el caco. No así con el yerno del camello. Este también fue un aviso. Sí. Ahora vamos a comercial. Vamos a comercial. Estamos presentando Terra de Gurú. Nuestro flamante nuevo entrenador, don Jorge Luis Sampaoli, está en Europa. Conversando, haciendo un tour de conversaciones con los jugadores que actúan allá. Hablo con Bravo, con Sánchez, va a hablar con Medel. Se puede hablar con Medel, ¿no? Es raro hablar con Medel, pero se va a hacer el intento, va a ir a Inglaterra, hablar con José Yuri y Ángelo Enrique, va a estar en Italia y después se va a ir a México, tengo entendido, para hablar con Paredes y... No, Paredes loca. Con Suazo, entonces. Ah, y termina el viaje en Brasil para conversar con Jorge Valdés, que para mí es muy importante. ¿Y lo viste de la noticia de ellos tratando? Él está feliz. Está feliz. Está feliz. Yo tenía un amigo que era, yo creo que había sido variante Selma, ¿no? ¿Sí? Sí. Y ese me decía, tú eres un hombre tremendamente feliz. Cuando me pagaban. ¡Qué manera de ser feliz! ¡Bicho! Me decía, ¡Bicho! Nunca en su día trabajado. Yo vi en Iquique en estos instantes. El otro día me llamó el teléfono y me dice, ¡Bicho! Eran las 12 del día. Me dice, ¡Bicho! ¡Hola, compadre! Le digo yo, ¡Compadre! Y me dice, ¡Bicho! Acabo de levantarme de abrir la cortina y estoy viendo el mar y veo gente pasar y están todos trabajando y son tontos. Me busco en su día trabajado. Bueno, es el pariente de Selma. De Selma. De Selma. El viejo chico tiene cosas a su favor que está hambrientos de éxito. Segundo, que está hambrientos de éxito, pero la buena... chucha, se va a cobrar. No va a cobrar. Vamos a enviar un mensaje a los acreedores que nos llamen a la hora del programa, por favor. Oye, mañana te pago. Ya, mañana le pago. Ya, hasta luego. Ya están pocas las... Ya son 38 lucas, ya. 38 cuotas. Ya, ¿cuánta plata es? 31, 111. Brasport los paga ya. mi amor. Ya. No me le voy a olvidar. Chao. Chao, hasta luego. No, soy un desgraciado. Por un 31 lucas me llaman. Es que contratan a esa gente. Sí. Está trazado en un mes de... ¿En dos días? Está trazado en dos días de 31.600 pesos. Ahora no tengo idea de lo que estoy trazado. No, puede ser una guapa, puede ser cualquier cosa. Ya. O puede ser algo que le debo a Mario Sánchez. Ah, ya, ya. Sí, ya. Fuertes declaraciones. Bueno, y... Entonces, no es hambriento, él quiere éxito. Lo cual es muy bueno. Segundo, ¿tuviste alguna vez a Borges trotar? Para ir a la carnicería. O sea, ¿tuviste a Borges yendo a Europa? No. ¿A conversar con los jugadores? Ya. ¿Cuántos días antes llegó a Serbia? Llegó atrasado ese día. Llegó creo que un día antes partido. Ya. O sea, tú ves que está involucrado. La revelación de Marcelo Díaz que ya se comentaba en el Camarini que la habían recibido y era el nombre de San Paoli. O sea, ya cacharon y hablemos las cosas como son. La gente de la NFM nosotros subimos de muy buena fuente que a Borges lo echaban por flojo. Así. No por la expulsión de Vidal porque yo escuché al Pelado Costa. ¿Ya? Y el Pelado Costa llega y dice parece que los parece que los pasajes de Argentina a Santiago están muy baratos. alegando por qué los argentinos venían tanto entrenadores argentinos y el Pelado tampoco es chileno. El Pelado uruguayo y el Pelado comía sopecayo y ya en Uruguay. Y ahora el Pelado tiene una tremenda parcela con los focos del Estadio Santa Laura. ¿Cómo que? Ja, 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 ja. El Patio del Pelado ahí en Calera de Tango los focos en el Estadio Santa Laura. San Vicente. ¿San Vicente? Sí. Ya, güey. ¿Quién lo sacó? No sé. Rojita, güey. Que falleció, güey. En paz de cárcel. El día me llamó Rojita y me dijo de noche nunca más la talla y la radio trabajaba en radio cero. No aguante nunca más. El hombre me hacía subir 25 metros. Y Rojita, compadre, era como el bolas con sueño de este punto. Y sin, o sea, Rojita caía y caía nomás porque no era un Benji. Rojita moría. Y todas las luces que tiene el Pelado Costa allá en Calera de Tango son los focos del Estadio Santa Laura, güey. ¿Te acuerdas cuando quebró la Unión? Arrasaron hasta con el escritorio. Y ese también fue un aviso. También fue un aviso. Ya. Los pasajes están baratos, dice Pelado. Entonces, él estaba trotando. Y me dijiste que lo iba a ir para él reunirse con Vilanoma, para el chico. Entonces, todo es nuevo, lo que es bueno porque le da fuerza. Él quiere triunfar como en un momento quiso triunfar Alexis Sánchez y después se creyó lindo. Y nadie le dijo soy un enano feo, ordinario, no sabés ni hablar. Y te creí, bueno, va a las minas y las minas lo único que te minas es la billetera. Y antes jugaba para adelante y ahora jugaba para atrás y todo. Y antes se caía en la mudra, bueno, enfrentaba a la barca, la gran izquierda de Perú y la gran izquierda de Perú dijo que te iba a matar y tú le decías, además de matar, mira, te voy a meter un túnel, pa, y le metí el túnel. Pero nadie le dice eso. ¿Ya? Bueno, el chico va a ordenar la cuestioncita y con la cuestioncita ordenada vamos a clasificar algo. Eso yo te pongo la firma que vamos a clasificar. Además que una persona que no es discriminatoria llega a una persona que va a poner a los que supuestamente están bien. Se podrá equivocar en una, ponle dos, pero no en siete o en ocho como se equivocaba Borges. En cuanto a jugadores. Y Borges decía, tú corrís por aquí, tú jugás aquí, tú jugás aquí, tú jugás... O sea, no había nada. El viejo los hace moverse. Usted tiene que correr de esta manera, tiene que... O sea, vamos a... De partida va a haber más vértigo en el juego. Una, hacer eso está claro. Y va a tener uno bien abierto por el lado derecho, una bien... El de la izquierda puede tomar diagonales. Porque a él le gusta que el de la izquierda tome diagonales y de repente va a la mitad del campo de rojo. ¿Cierto? ¿Sabes lo bueno? Y un hombre diario que se va a hacer Enrique. En el caso de Sánchez, a San Paolo le gustan los jugadores por las bandas que encaren. O sea, yo creo que indiscutiblemente le va a decir a Sánchez, usted vuelva a hacer lo que hacía antes. Tome la pelota y encare, y encare, y encare, abra la cancha, vaya, jueguesela el mano a mano. Lo que no hace Sánchez ahora. Sánchez llega a tres cuartos de cancha, engancha, quiere hacer fútbol, se las da el Messi, Sánchez aquí en la selección. ¿Te has fijado? Que empiezas a jugar en la mitad de la cancha y a pasarse jugadores. Llega hasta... Martino, por ejemplo, David Pizarro. Claro, si no, si él está, Martino David Pizarro. Sánchez, por la punta, como acabas de decir tú, Uriya. Así es. ¿Ya? Enrique Gutiérrez, pero es el centro delantero que no tiene, porque Gutiérrez no, no, no han dado. ¿Ya? La duda para él, la gran duda para Sánpal Loli va a ser ¿Podría ser Vargas? Matías Fernández o Jorge Valdivia. Porque Sánpal Loli le gusta el número 10 que cumpla funciones. y yo creo que él ve el programa porque repite muchas cosas del programa como la discriminación y una serie de cuestiones de los jugadores, él sabe cuáles son los jugadores. No, mira, muchas cosas yo me doy cuenta, ¿cachai? Y te lo digo sin ser presumido. Yo creo que puede ser una excepción ahora porque lo único que le pido es que no juegue Matías Fernández. Matías Fernández no da un pase de gol compadre y tenemos que esperar que él tire un tiro libre o que haya una pelota detenida para que otro cae C o que él remate al arco y que este guste es un gol cada 48.000 meses. Pero Eduardo hay un drive jugar con Fernández y jugar con Valdivia yo lo veo absolutamente posible dentro del esquema de Sánpal Loli. Bueno, poniendo a Fernández pongámosle como puntero izquierdo mentiroso Lorenzetti. ¿Puede ser una alternativa? Pero, pero, pero que ponga ponga al DJ y juegue bien abierto con Sánchez y con Enrique ahí. Exactamente. Y lo otro es que Fernández y no estoy aburrido a enseñarte. Lo otro es que Fernández ojo sea el volante instalado del volante central con un volante central de marca pongamos que sacamos a Vidal o a Medel y lo ponemos atrás en defensa porque eso es lo que yo he escuchado que quiere a Medel como central por la derecha ponemos un volante de marca No, no ponemos no, que él ponga Bueno, que él ponga Bueno, que él ponga Bueno, es una forma de decir Listo, listo Pero, pero, pero que no debe decir ponemos Ya, ya, ya Sí, ya Ok Pon, pon, pon Pon un volante central marcado Tú lo ponís Y el volante también Él lo pone Sí Todos lo ponemos Menos tú Ya Hace como un año Ya Ya Y el Cristal tampoco lo pone Ya y Ya sigue Y al lado de ese volante central de marca Ponerá Fernández Uno lo pone Dos lo ponen ¿Te das cuenta? Y Valdivia más arriba ¿Por qué no? El singular y el plural Puedes jugar No, no te escuché nada Porque cuando hablás Tú es como cuando hables Mauricio No, no te escucho No, no, no Ese fue un aviso Ahí te fuiste al chancho Pon vale ya Fue un aviso Fue un aviso No, pero te fuiste al chancho Fue un aviso comercial Un expo Fue un expo Sí, sí ¿Cómo te ha ido en el videoblog? Oh, el videoblog Está grabado ayer Está hoy en Terra TV Lo puede ver Ya 5 millones de visitas Colo-Colo 2013 Colo-Colo 2013 ¿Qué tiene que hacer la bruna para despejar ese plantel que tiene ahora y traer el jugador? Está bueno el videoblog Es bueno, buen tema Buen tema Porque la mayoría en el 80% se invasen a marchar Ah, qué bueno Colo-Colo tiene que volver a ser grande ¿Cierto? Bueno, bueno Mira Eduardo San Paoli en la Universidad de Chile jugaba con 3 hombres en el fondo ¿Verdad? Ya Pum, pum, pum Ese esquema lo va a repetir en la serie Jugaba acá con Matías el argentino Martín Rodríguez Por acá jugaba Eugenio Mena Estaban los dos volantes que eran actualmente Ya no importa ¿Sabes qué? Chavo Lo voy a decir a la gente que lo está viendo Jugaba con dos volantes Marcelo Díaz y Aránguiz Y acá jugaba contra hombres que eran Canales en el primer momento Vargas y por la izquierda estaba en ese momento No me acuerdo pero ahí están los tres Ese es el esquema Espérate Te voy a tapar para que no te vea fría Ahí están Ya Ahí está bien tapadito Uy, la tasa de diónda Oye, mi chaquera ¿Qué te pasa? Es ubicado Toma, lápate Ya Ahí estamos ¿Por qué me teniste tapar el horto, compadre? Pues qué peligroso que hagas así Eso es lo que yo digo que puedes jugar acá Voy a dormir como duerme el caco Bueno, bueno Jugar con Valdivia y Fernández acá en esta posición Mira Ya, ¿saben qué? Voy a dormir como duerme el caco Ya, chavo Vámonos Me cabrió esta cuestión Vamos a las preguntas Vamos a las preguntas Como lógico Está en una tremenda explicación que estoy dando y muy buena además Muy coherente Y chao No, no, no Disculpa Ya, no Vamos a las preguntas Vamos a las preguntas No, no, no Perdón, perdón Vamos a las preguntas Vamos a las preguntas Ya, pero ¿Quién es este? Pero vamos a las preguntas ¿Quién es este? No, si tenemos Quiero la pregunta, de verdad Tenemos que hacer el corte Pero si nos podemos largar No, vamos Vamos, vamos Vamos a las preguntas Señor director Preguntas Tiene el video vlog Pregúntale al gurú Pregúntale al gurú Pregúntale al gurú Las preguntas Para Está el pesado Mira que soy pesado Está el pesado ¿Qué tomaste? ¿Qué almuerzo? No, no tomamos el soñón No, no tomamos el soñón Ni almorzado tampoco Pero cómo voy a almorzar Si son las 10 de la mañana Si el programa es grabado Porque tenemos que ir Un programa tarde De la televisión Déjate de mentirle a la gente Nunca faltía la verdad Le has mentido durante 48 años ¿Qué te hay imaginado? Oye, y este No, pues si no se le mienta la gente Parte el programa Diciendo buenas tardes Soy un mentiroso Partí el programa Diciendo buenas tardes Bueno, porque me le pegó Ahora me le paro Lo que estáis diciendo Me le paré Me le paré Me le paré Este programa Está siendo grabado Hoy Y Son efectivamente Las 12 del día ¿Sí? ¿Tenés reloj? No Cómpete Porque no uso 12.30 12.30 Porque tengo que ir A un programa En la tarde Entonces aquí Fueron buenas personas en Terra Y por primera vez Grabamos un programa A las 11 de la mañana Por lo tanto La presentación era Buenos días No buenas tardes ¿Viste que es tonto? No, pues Porque se la dejé dando Bodecita Que la metiera así Sin alquero Igual como Jaime La otra vez Que se le fue ¡Es segunda vez! Me podría haber dicho Mentiroso Segunda vez Sí, no me acuerdo De la otra ¿Va a ir a ver, tío? ¿Va a ir a ver? Sí Estoy listo Para que me agarren Para la palanca Pero es simpático Ese personaje, ¿no? ¿Te he entendido que sí? Es calentoso Y es inteligente Sí El actor Sí Bueno Pablo de Santiago Te pregunta ¿Quién es más imprescindible En la selección? ¿Pizarro o Valdivia? Valdivia Como que no hay comparación, ¿eh? No Además que Pizarro Pero un poquitito El fútbol ¿Sabes tú qué Pizarro? Tú sabes que no es de mi agrado Pero veo tantos Gismalos ahí Entre Vidal Metel Tantos de ellos Que no tocan bien la pelota O sea Qué rico Qué rico Un poquito Me dejó encantado Me dejó encantado Unión con Guachemar O sea Es que me dejó encantado Es que me gusta el lugar Y es que juegan bien al fútbol ¿Ves que yo era bueno Para la pelota? Macarena de Macul ¿Cómo está? Te pregunta Dicen que Vecchio Negocia con Colo-Colo Es un jugador Que le serviría A la táctica De Omar Labruna Tanquecito De Unión La que se supone Que va a colocar Sí Vecchio Vecchio sirve Para cualquier equipo Además tiene entrega Tiene habilidad Esclavito 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 Fíjate que le falta el gol Nomás A él debe hacer goles Pero le falta el gol Nomás para Porque ha hecho Unos playones Muy buenos Y Juan Juanito Osorno Dice ¿Cómo debe afrontar San Paoli El debut oficial en Perú? ¿Salir a buscar el partido O jugar menos Osado? No sé Según el fallo La Haya Porque si ganamos Tenemos que Tartuar Chiqui ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué nos vamos? Vamos a irme a jugar Si ganamos ¿Para qué nos vamos a irme a jugar? Ya Porque vamos a ayudar Y si perdemos Vamos a tener que vender celulares Ese partido está para la corneta ¿Qué más Martito? Nada más Tenemos que cerrar El capítulo de hoy El coordinador dice Que tenemos que cerrar Sí Ya Brad Pot Chao 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 Nos vamos Eduardo Pa 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 Lula Nos juntamos Mira ¿Sabís quién va a ser como Poblito Cuando tenga como 35, 40 años? Vital ¿Sí? Mira, cúchalo Cúchalo, mira La barba, todo Y el físico Lo único que te va a faltar Es la torta Pero no te preocupes Que se le va a ir la torta Que te vaya bien En el programa Del 13 Le hemos puesto todo El empeño posible Para que ustedes se diviertan Es cierto que yo soy un hombre serio Tímido Y Pigo nuestro simbo Que Me permite solamente pensar Todo el día En que puedo Hablar con Marcos Obramalli Nosotros nos preparamos Ante cada programa Horas, horas, horas Y horas Entonces salimos Realmente Tristes Cuando la cosa no sale bien Porque la preparación En el entrenamiento Es igual al de Borja O sea, nada Nada de nada Llegamos acá Porque somos talentosos Porque somos geniales Porque somos los mejores Es así nomás El gurú El mejor del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!